¡Sí! ¡Bienvenido! ¡Qué maravilla! ¡Bienvenido nuevamente! ¿Participaste alguna vez en algún musical? ¿Sí? Sí, sí. ¿Apa? ¿Mirá? ¿En Argentina? No, musicales hechos por mí y otros con trochón. La verdad que sí. La trupa teniense. Tremendo. En el año 93, en el Estadio Centenario. Hiciste uno en Buenos Aires que dirigió Coco Rivero. ¿Cómo era que se llamaba? Se llamaba Camorra. Camorra. Ese fue el primer musical que hice Camorra en Buenos Aires. Con música tuya. Sí, sí. Hay algunas recicladas. Claro. Sí. Y después hicimos Desalojados del Querer y después Solitudinis. Solitudinis. Mirá. ¡Opa! ¿Y así? ¿Un clásico así como este no? ¿Un tipo clásicos no? Como el... Como La Vella y la Bestia. Ojalá. Convertirse en clásico no es para cualquiera. Así que no. ¿Pero te gusta armar Camorra vos en la vida también? Hablando de ese musical. ¿Eh? ¿Sos Camorrero? Camorrero positivo. Digamos. Así como se complica así. Una Camorra que genere cambios interesantes. Y cuando se complica así... Bueno muchachos, volvamos al origen. Sí, sí, claro, claro. Alejandro, contá, nos vas a estar presentándote ahora en el Teatro Solís dentro de poquita. Por suerte, volver al Solís es siempre una cosa increíble. Una satisfacción muy grande, una satisfacción muy grande, el prestigio que tiene la sala, la sala en sí mismo que es maravillosa y todo lo que ha pasado por ahí, ¿no? Ahí vuelan fantasmas, ¿no? Sí, sí, sí. Se respira en el aire, de Enrico Caruso para abajo, todos han pasado por esa sala y la verdad que... Y es una conjunción de un montón de sensaciones, ¿no? Y la sensación principal que me da es verme yo en el tablado de Sallago cantando y después ver que estoy pisando ese escenario. Pero está bueno también tener esas sensaciones para no perder un poco lo que decíamos en el origen. Me parece maravilloso que suceda eso, ¿no? Y que pueda ir, por ejemplo, el Fata Delgado a tocar al Teatro Solís y todos los músicos que tengan una representatividad, que vayan y metan gente para dentro de la sala, ¿no? Y cuando pensás en todos esos años de carrera, ¿qué pasa por adentro tuyo? Pah, ¿sabés qué? El concepto de carrera es una cosa que la siento bastante ajena, ¿viste? Siento como que he tenido un trabajo que el cual se ha desarrollado y ha crecido y se ha diversificado. Claro, porque el concepto de carrera ese de que algo que te corre o no me... En realidad no hay nada que me persiga ni que me corra ni que me apure. Ni tampoco tengo una cosa tan clara así de la cual voy atrás. No sé, voy haciendo música, tratando de crecer, haciendo la música, interaccionar con músicos de los cuales he tenido... De ahí he sacado mi principal cantera de amistades, ¿no? Mi círculo afectivo, sin ser la familia, mi círculo afectivo está todo... Ensayado. Ha salido de ahí. Ensayado, ¿no? Y ensayado y después también en otros lugares, pero siempre desde la música, ¿no? Totalmente. Y hoy nombrabas a Camorra y Camorra también dio como un puntapié inicial a tu... De alguna manera, como decía Cuca, tu carrera como cantante o por ahí sacarte un poco del escenario del tablado, ¿no? Porque ahí se forman los balvis, ¿no? Bueno, de ahí, claro. Se forman los balvis y empieza como tu carrera paralela al carnaval de solista. Es interesante lo que decís, Martín, porque ahí en Camorra empieza una especie de proceso mío de desmurguisarme, ¿viste? De alejarme un poco, pero no porque por ningún problema ni porque no me gustaran ni nada, sino por ir con el tiempo incorporando nuevas cosas, conociendo músicos de otros estirpes y con otros mundos en la cabeza y se criaron escuchando otra cosa. Totalmente. Y en esa interacción fui un poco alejándome del género e incorporando nuevas cosas y fui, digamos, aprendiendo a ser un músico que hace canciones y sale, la graba y sale a cantarla. O sea, no solamente el ciclo de carnaval, de año a año, volver a salir en carnaval. Y en los balvis pudiste como canalizar un poquito eso y sacar tus composiciones, sacarte un poco de polvo y tirarlas a la calle. Y fue de las primeras cosas que fueron concentrando en mis canciones, armando espectáculos de acuerdo a mis canciones. Sí, sí. Después de ahí, también mi trabajo con músicos de otros palos, que les decía como músicos de rock, como Sebastián Teicera, o Cordera de Bersuit, o Árbol, o La Mancha de Rolando, o Pastilla del Abuelo, que también me hicieron conocer un mundo que para mí era desconocido, que es el mundo del rock. Yo conocía mucho el mundo del carnaval, pero el mundo del rock es absolutamente distinto y maravilloso también. Para mí el rock, cuando yo era chico, no me identificaba con esa música. Era una música que entraba por un oído y salía por el otro. En ese momento yo estaba como con un grupo de amigos, del cual hay alguno entreverado por ahí, sumergidos en una especie de submarino de guerra, aprendiendo la murga, el carnaval, y no queríamos saber más nada. Si escuchábamos música de otro palo, era para la murga. Era para sacar música para la murga. A ver qué le podíamos sacar a eso para aplicarlo en la murga. Después, muchos años después, tengo la fortuna de conocer a Sebastián Teicera, y empezar a entreverarme un poco con la vela, y a ir a los recitales, y a vivir el pogo. Es decir, mirá esto. Claro, y ver que... Y ahí le empezaste a chorear cosas a la murga para poner ahí. Exacto, exacto, exacto. Eso es bastante acertado lo que digo. Alejandro, ¿y en tu casa qué? ¿Escuchás en las plataformas digitales que hay ahora? ¿Escuchás el CD? ¿Escuchás el vinilo? ¿El cassette? Claro, ha ido cambiando mucho. Pero, desde que nacieron los niños, coincide, mi niña tiene seis, y el más chiquito tiene tres. Después yo tengo un hijo más grande que vive en Argentina, que... Mis hijos chicos son nacidos en Argentina, y mi hijo grande nacido en Uruguay. Ahí van parafraseando canciones que hablan de mis hijos. Y eso también configuró un poco el paisaje sonoro de la casa. Claro. ¿Viste? Porque antes, bueno, se escuchaba la música... Ahora son ellos los dueños del aire. ¿Viste? Los dueños de los sonidos. Y los que definen qué es lo que va a sonar, son ellos. ¿Viste? Pero sí, coincide que paralelamente que nacen los niños, viene el advenimiento indesconocible de las plataformas, que es como nos llega la música hoy. ¿Viste? ¿Qué es esto, papá? Me dice. Un CD. Levantando un CD. Nunca había visto uno. No sabe para qué sirve. ¿Viste? O ya no hay dispositivos para ponerlo. O yo, claro, ya... Incluso los autos ya no vienen para poner disco. Sin embargo, se sigue sacando el CD. Sí, sí. Ayer, por ejemplo, vino la Trotsky y trajeron el CD. No, está bien. Nosotros también lo vamos a hacer. Vamos a sacar el disco que ahora vamos a tocar en Solís y inmediatamente después sale editado el disco. Está igual. Claro. La presentación oficial va a ser más adelante. Ahora estamos como presentando en sociedad una cosa muy interesante que es una banda nueva. Esta muchachada que estamos viendo acá en esto, con este flaquito que está cantando delante, que no sé quién es. Ah, ese sí. Bien parecido. Bien parecido a vos, digo. Son todos argentinos. Esta banda, son todos muchachos argentinos, músicos, amigos del alma, ¿viste? Y que tuvimos que ahora poner un impas en nuestra relación y en nuestro trabajo porque yo hace dos años que vivo en Uruguay, nuevamente. ¿Viste? Entonces lo que vamos a presentar desde Solís es una presentación en sociedad de mi nueva banda. Claro. Mirá, qué bueno. Conformada por uruguayos. Y si a algunos les da chucho hacer un teatro Solís, él va a ser dos, ¿no? Ah, y él es la mitad. Hay que darle, ¿eh? Hay que darle. Pero la gente te va a acompañar como te acompaña siempre, sin lugar a ninguna. ¿Va a haber algún invitado, Alejandro? Va a haber un invitado, un violinista argentino, muy importante, que se llama Javier Casalla, que viene también un poco a colación del nuevo formato musical que estamos explorando, digamos, con este nuevo disco. Otros sonidos, otra... Otra historia. Otra historia. Otra historia. Otra historia y tiene sesiones de cuerdas abundantes. Qué lindas. ¿No? Qué lindas. Violines, viola, violonchero. Entonces, viene este violinista para dejarnos su arte. Es un violinista muy importante que quizá sea conocido por Bajo Fondo Tango Club. Pues es el violinista de Bajo Fondo también. Y de otro montón de proyectos, ¿no? Qué bueno. Bueno, entonces, el 10 y el 11 de julio, ¿no? En el Teatro Solís. Sí, 10 y 11 de julio, 21 horas, señores. Nos esperamos ahí. Y hoy es el lanzamiento del corte de desenlace, ¿no? En las plataformas de YouTube, ¿no? Bueno, creo que hoy va a estar en YouTube el primer corte que se llama Desenlaces, justamente, como el espectáculo que vamos a hacer en el Solís. Ajá. Y espero que les guste, por favor. Escuchad. Vamos a escucharlo. Ah, pero escúchame. ¿Te quedás con la actualidad cantada? Sí. ¿Con la G? Sí, sí. ¿De qué? Ah, Montelongo me dice. Sí, sí, estamos en eso. ¿Querés quedarte para la actualidad cantada? No sé, capaz que está mirando otro canal ustedes. Sí, señor Montelongo, sí. Sí, señor Montelongo. Bueno, es un olor. Hacemos una pausa y el cantro Barbie canta con estos dos fenómenos que no sabemos cómo sacárnoslo de encima. ¡Muy bien!